Todo sin pintar Las copas en la mesa En mi alma la tristeza La pena y el dolor Tu cabello en el cepillo Tu recuerdo tan mío Olor de un último abrazo Y en mí todo este amor Las flores ya marchitas ¿En dónde las dejaste? Te fuiste y te quedaste Aquí en mi corazón Y es que no me atrevo A hacer cambios en la casa Cuando me ataca el miedo Tu presencia me rescata Intacto Aquí todo sigue intacto Aunque esto me duele tanto Me hace mucho bien Intacto La mitad de mi almohada La silla en que charlabas Tomando tu café Intacto Intacto Aquí todo sigue intacto Tus besos en mis labios Por si puedes volver Me encuentras todo intacto Todo sigue intacto Las cosas en el cuarto El álbum de retratos El cuadro en la pared Las tarjetas que me di Diciendo que me amas Las conservo aún guardadas En el cajón En el cajón aquel Es que no me atrevo A hacer cambios en la casa Cuando me ataca el miedo Tu presencia me rescata Intacto Intacto Aquí todo sigue intacto Aunque esto me duele tanto Me hace mucho bien Intacto La mitad de mi almohada La silla en que charlabas Tomando tu café Intacto Aquí todo sigue intacto Los besos en mis labios Por si puedes volver Lo encuentras todo intacto